Para Canal de Boxeo, soy Lázaro Malvarez desde el NGM Grande Las Vegas con Francisco el Bandido Vargas y en la cámara con Marcelino Castillo. Francisco, por ahí se estaba comentando de que te ibas a tomar un año sabático. ¿Qué hay tanto de cierto en esto? Bueno, pues ahora mismo estamos en recuperación, estamos relajados, estamos tranquilos. Tuve una cirugía en las cejas y pues me estoy recuperando, pero nosotros esperamos regresar a finales de año, hay por noviembre. Creo que tenemos el tiempo que necesitamos para recuperarnos los meses que me indicó el médico y pues espero que todo se vaya dando bien en mi recuperación para poder regresar a finales de año. Te veremos entonces a fines de año, no tendremos que esperar hasta el 2018. Bueno, pues ese es el plan, todo depende de cómo se vayan sanando mis heridas, cómo vaya evolucionando todo lo de mi cirugía y pues si todo va como lo esperamos, pues sí. Si hacemos un repaso a tus tres últimas peleas, han sido no solo candidatas, sino en algunos casos mejor pelea del año. Bueno, repasemos un poquito, ese duelo con Takashi Miura, prácticamente estabas al borde del knockout y resurgiste, si más bien terminaste ganando por el knockout técnico. Así es, bueno, pues creo que fue una gran pelea, ¿no? Por la forma tan espectacular, igual en que gané, pues eso fue igual pelea del año 2015 y pues es mi forma de pelear. Después en 2016, pues otra vez pelea del año y este 2017 igual otra gran pelea, ¿no? Y perdimos el título, pero pues nosotros vamos a seguir trabajando para volver a ser campeones. Orlando, el Ciri salido, Miguel Berchel y Takashi Miura. De los 13, Francisco, ¿cuál tú crees que es el más rudo, el más duro de los tres? Pues yo creo que Miura es el que tenía mayor pegada. ¿Qué pasó entonces con Berchelt? Bueno, pues creo que simplemente no fue mi noche. Él aprovechó las circunstancias, mis errores y pues hizo su trabajo, ¿no? Aprovechó. Normalmente se habla, bueno, después de Miura, después de salido, lo ideal era que hubieras tomado una pelea fácil, pero ustedes optaron por un camino difícil. ¿Van a seguir optando por esos caminos difíciles, por ejemplo, ahora en su regreso? Bueno, pues yo creo que después de un largo descanso necesitamos hacer una pelea más tranquila y después regresaremos a buscar a los mejores. ¿Tienes en mente con quién se podría hacer esa pelea más tranquila? Porque la división de las 130 libras está que arde. No, pues ahorita no tengo idea, te digo, estoy descansando, no tenemos nombres, ahorita no estamos pensando todavía en eso. Bueno, enhorabuena, ojalá tu regreso se dé para fines de año, porque sin duda el protagonista de tres de las grandes peleas de los últimos años, las mejores peleas para ser más exactos, de verdad que verte lejos del ring no es una buena noticia para los que admiramos el estilo suyo y el estilo del boxeo mexicano. Muchas gracias, esperemos que todo salga bien para regresar pronto. Bueno, las gracias a Francisco el Bandido Vargas. Soy Lázaro Malvares con Marcelino Castillo. Estamos en vivo desde el NGM Grand de Las Vegas.